Buenos días. Sí, la verdad que hay una ordenanza ya que se refiere a este tema de grandes superficies, de locales de grandes superficies, en la cual el municipio está adherido a una ley provincial, que es la 9.393, donde dice que, bueno, en nuestro municipio no se pueden instalar, salvo con el permiso expreso de la provincia, superficies mayores de 500 metros cuadrados. Así que nosotros, al ser un municipio que no es superior a los 50.000 habitantes, no se pueden instalar, salvo el permiso expreso de la provincia, entonces para locales mayores a 500 metros cuadrados. Eso, nosotros estamos adheridos a esta ley. Por ahí, bueno, la preocupación de algunos vecinos es, por ahí con la superpoblación de supermercados y sobre todo en un mismo espacio físico, por ahí en poco espacio físico, muchos supermercados, sobre todo en esta rama. Y bueno, en la que por ahí se está trabajando en una ordenanza, como para preocuparnos por ese ordenamiento urbano, y que bueno, que los supermercados no es decirle no a nadie, pero sí por ahí preocuparnos por la distribución de esos supermercados en el égido municipal. Están trabajando sobre eso puntualmente, sobre de qué manera habilitar los lugares en donde se puedan instalar. Claro, que no haya una superpoblación, vemos que hay barrios, por ejemplo, que no tienen supermercados y que tampoco, o sea, que no cuentan con esa cercanía, y bueno, entonces por ahí tenemos que trabajar un poquito más en ese tipo de idea, de que, bueno, que el rubro esté un poco más disperso y por ahí no tan nucleado en un solo lugar. A ver, el Consejo no puede trabajar en pos de una ordenanza que defienda, entre comillas, a los locales. Digo, esto no se trata de locales versus foráneos, sería ilegal hacerlo. Exacto, no se puede hacer de esta manera, o sea, sería totalmente anticonstitucional si nosotros haríamos una ordenanza de este tipo contra los foráneos, o contra, qué sé yo, determinada religión o lo que sea, no lo podríamos hacer, o sea, lo que se está haciendo acá es, bueno, una distribución urbanística, digamos, de estos supermercados. Esto no quita que el día de mañana puedan organizarse como ocurrió hace un tiempo atrás, en Villa Iglesias organizaron los comerciantes y, bueno, hicieron una campaña de apoyo al comercio local. Eso es algo distinto que no tiene que ver con el Consejo. No, no, eso, bueno, cada negociante, cada comercio sabe de qué manera realiza su propio negocio, de qué manera por ahí implementa cuestiones que favorezcan su venta, por ahí con el marketing, con la compra en conjunto, cómo bajar precios. Eso, bueno, es preocupación de cada uno de los comerciantes. Lo que sí a nosotros nos interesa desde este Consejo es, bueno, ya, como ya te dije, bueno, este ordenamiento urbanístico, digamos, sobre este tipo de ramo. ¿Esto va a regir solamente para supermercados o va a ir a otros rubros que no tengan que ver necesariamente con la alimentación? No, hay muchas ordenanzas en todo el país, o este tipo de ordenanzas nuclea a todos los rubros. Nosotros, acá desde el Consejo, la idea que se está trabajando es sobre este rubro, sobre lo que es autoservicio. Supermercados, bueno, se van a hacer diferentes clasificaciones de este rubro. Y, bueno, es trabajar solamente, digamos, en esta temática y no con otro. Bueno, en la instancia formal, ¿esto es un proyecto que están trabajando desde un bloque, desde los dos bloques, cómo ha ocurrido con otras situaciones? ¿Tu ingreso formal al Consejo? No, los dos bloques tengo entendido que están preocupados por este tema que se está trabajando. Yo hablo desde, por ahí, el bloque Todos por San José, que es el que se está reuniendo, digamos, y que por ahí me han invitado a tomar parte de las opiniones. Por supuesto que esto no es tarea del Consejo del Liberante, que en este caso soy yo. Digamos, sí, por ahí, formar opinión, tener un poco de opinión en esta idea general. Pero, bueno, quienes vayan a votar o a dejar plasmada esa ordenanza van a ser los concejales y, bueno, tendrán que tomar intervención en esa votación los concejales de ambos bloques. Bueno, lo llevo ahora a otro tema que tiene que ver con polémicas, particularmente en redes sociales. Desde la oposición están apuntando que aquí en el Consejo del Liberante de San José, al estar instalada la oficina del senador provincial Pablo Canali, también aquí tiene apoyo o tiene empleados del municipio que trabajan al servicio del senador. ¿Esto es así? ¿El municipio o el Consejo del Liberante le brinda empleados al senador que tiene la oficina instalada en el consejo? No, nosotros al senador Canali lo que sí le prestamos son las instalaciones en una oficina, donde él tiene su oficina de atención al público, donde a la gente le queda cómodo porque, bueno, está a mano también con el municipio. La verdad que se hace muy operativo. A nosotros en el Consejo del Liberante no nos repercute en nada negativo, todo lo contrario. Y después, bueno, no hay ningún empleado desde aquí, desde el Consejo del Liberante, que se le esté prestando para que el senador haga su trabajo. Digamos, por ahí puede entrar alguna persona que pregunta al senador, puedo estar yo y decir, la oficina es ahí y demás, ahora yo no tengo sueldo del senador ni ningún empleado tiene, sino que, bueno, se puede llegar a hacer una atención de cortesía, supongo yo que se deben referir a eso. Y bueno, si no, si alguien tiene alguna duda, no hay ningún problema que haga la presentación o que haga una nota formal al Consejo del Liberante y se le contestará en forma formal si es que hay alguna duda, pero ya te digo, y te lo niego rotundamente, de que no hay ningún empleado pago desde el municipio de San José, solamente un empleado... En el caso del adscripto. Hay un adscripto, nada más, que eso fue aclarado ya desde un primer momento por la señora Intendente y, bueno, nadie más, no sé a qué se referirán con ese tema. ¿Otros legisladores han pedido en algún momento tener oficina en el Consejo del Liberante? Digo, para descartar que haya algún tipo de discriminación hacia otros legisladores. ¿La diputada Miriam Lambert, que es del Departamento Colón también? ¿Se me ocurre de Marcelo Monfort, que es legisladora a nivel nacional? En forma, en cuestión formal no lo han hecho. Sí, hemos tenido por ahí algunas conversaciones en su momento con la gente que está trabajando con Marcelo Monfort, de que si podían llegar a tener una oficina aquí en el Consejo, nosotros dijimos que no habría ningún problema. La diputada Miriam Lambert, cuando ha necesitado para algunas reuniones también aquí en San José, se les han prestado las instalaciones y cada legislador o funcionario, tanto provincial, departamental, que siempre ha requerido de las instalaciones del Consejo del Liberante, siempre se los ha prestado. El Consejo del Liberante es un lugar de puertas abiertas donde hay muchas capacitaciones, reuniones de todo tipo. por ahí algún gremio también vinculado al municipio y como para favorecer también el trabajo de esos gremios, sobre todo de los gremios municipales, también piden las instalaciones y nunca le hemos cerrado las puertas a nadie. Por ahí es solamente coordinar los diferentes horarios, ya que hay mucho pedido y nada más. O sea, es un consejo de puertas abiertas, por supuesto que alguna persona por ahí malintencionada puede buscarle algo negativo a esto, pero desde ya la única intención que tiene el Consejo del Liberante es tratar de favorecer las gestiones de quienes son los funcionarios a cargo en estos momentos y que hagan su trabajo lo mejor posible. Gracias, Trufa. Muchas gracias a ustedes. Gracias.